... ... ... ... ... Hola, soy Melisa Murillo y esto es Sobresalientes ESAB. Yuset Bernal Cárdenas es integrante de la comunidad indígena Unión Balsalito, Etnia Waunan, y a través de la Administración Pública busca participar en su cabildo con propuestas para rescatar sus tradiciones. Mi etnia se llama Waunan, queda en el litoral del San Juan. Estoy terminando mi estudio en la Escuela Superior de Administración Pública del Valle. Le preguntamos a Yuset por qué decidió estudiar en la SAP y por qué es importante un administrador público en su territorio. Entré en la Universidad de Escuela Superior de Administración Pública, Territorial del Valle, porque vi la necesidad de mi comunidad como pueblo étnico que en ese momento estaba pasando dificultades en área de administración organizacional, más que todo sobre los presupuestos que el gobierno da cada año. Yuset nos contó la importancia que ha tenido la Administración Pública en las comunidades indígenas, especialmente en su resguardo. Las comunidades indígenas, antiguamente y hasta hoy, no conocen bien cómo se organiza una comunidad o cómo se maneja el control interno de un presupuesto o en qué se pueden invertir cada presupuesto que el gobierno da. Gracias a la SAP me dio un papel importante para que yo pueda mejorar a los líderes, a los gobernadores que llegan y enseñarles cómo se debe hacer, organizar, manejar el control interno de la comunidad. Gracias a la formación que le brindó la SAP, Yuset ha realizado diferentes proyectos que favorecen el desarrollo de su comunidad. Le preguntamos a nuestro sobresaliente cuál es uno de ellos. En mi comunidad ha salido un proyecto hace como cuatro meses y con esta herramienta que aprendí con los profesores estoy ya en la parte práctica realizando este proyecto que se llama Fortalecimiento y Prática de la Elaboración de Artesanía en la Comunidad de Unión Balsalito. Este proyecto se trata es que la comunidad Unión Balsalito fortalezca más en áreas de elaboración de artesanías para que las mujeres, los jóvenes y las sabedoras artesanas enseñen a futuros jóvenes cómo se deben realizar esta elaboración para que la cultura, la identidad, la costumbre no vaya a perderse. En este siglo muchos jóvenes están desplazando a las ciudades grandes para tener su mejor oportunidad de trabajo. Con este proyecto estamos es que los jóvenes no vengan a las ciudades, sino que estén en las comunidades y aprendan a fortalecer la cultura, el arte, toda esa economía que la madre naturaleza nos está brindando. Recuerde que usted también puede ser un sobresaliente ESAP. Si usted es egresado, académico o funcionario de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP o conoce algún ESAPista que a través de su trabajo ha impactado en el sector público, lo invito a que se postule a través de nuestro correo comunicaciones arroa esap.edu.co Los esperamos en una próxima oportunidad donde encontraremos otra historia de inspiración y motivación. Sobresalientes ESAP, al servicio del país. ¡Gracias! ¡Gracias!